Muy buenas, nos encontramos hoy en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación... ...de Alaurín el Grande, donde tengo el placer de estar sirviendo al pueblo de Dios. Se avecinan las Navidades, se avecina la venida del Niño Jesús... ...a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros corazones... ...porque Jesús quiere caminar con nosotros. Y el día 24 celebraremos el nacimiento de Jesús, del 24 al 25... ...con la tradicional misa llamada Misa del Gallo. Para saber algo de esta tradición nos tenemos que remontar al siglo V... ...y mirar al Papa Sisto III. Él tenía la costumbre de a las 12 de la noche, del día del 24 al 25, hacer una oración. Y la gente popularmente a esa oración la llamó la Oración del Gallo... ...porque en ese momento cantaba el Gallo y el nuevo día, el día 25, comenzaba. Con el paso del tiempo se fueron sumando más cosas a esa oración... ...hasta convertirse actualmente en la misa que todos celebramos ese día... ...con mucha alegría y con mucho júbilo... ...porque es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un Señor Jesucristo que se va a manifestar, como lo vemos aquí en esta imagen... ...en esta escultura, casi desnudo, que nace en un pesebre... ...y que ya nos está dando la primera catequesis. Nos está diciendo que practiquemos la virtud de la humildad. San Agustín decía que para llegar a la santidad... ...si me preguntáis cómo llegar a la santidad, os respondería. El primer paso es la humildad. Si me lo preguntáis de nuevo y aunque me lo preguntéis un millón de veces... ...siempre os responderé lo mismo, la humildad es el paso hacia la santidad. Y es esa humildad la que nos predica este niño Jesús... ...que nace a las afueras del pueblo, que nace en un corral de animales... ...que es visitado por los pastores y posteriormente por los reyes magos. Jesús es este niño quien quiere nacer también en tu corazón y en tu vida... ...y te quiere invitar a que también seas una persona humilde. Porque Jesús nos va a decir cuando inicie su vida pública... ...el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tenemos que ser humildes, reconocer nuestros errores... ...nuestras limitaciones, nuestras fragilidades... ...porque solamente así, practicando esa humildad... ...verdaderamente el niño Jesús puede nacer en el corazón de cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!